Ayer a última hora de la tarde recibimos la grata noticia de que hoy 13.30 en la sede central de Brow en Montevideo firmamos el compromiso de venta. Digo que el primer paso al final digamos, en esta instancia de hoy ya se van a hacer el derecho de cesión de algunos de los mayores clientes nuestros que van a pagar directo lo que es la cota nuestra ellos van a pagarla directo al Brow y al fondo de Inacop. ¿Ese es un acuerdo que ya hay? Este es un acuerdo que ya se estaba, lo han estado elaborando la parte jurídica de Brow y Fonde y la escribana nuestra ya hace un promedio de 30 días que vienen trabajando en esto y ya se llegó al acuerdo final y hoy vamos a estampar la firma como se dice. ¿De cuánto dinero hablamos a la hora de esta inversión que va a hacer la compañía? El préstamo en sí, en un principio esto se vende en 940.000 dólares. De los cuales 250.000 pone la cooperativa. 200.000 pone Brow y, perdón, 200.000 fondes de Inacop y el resto lo financia Brow. ¿Y en este caso los 250.000 dólares que va a poner la cooperativa es financiado o va a tener que adjudicarse un préstamo para pagarlo todo? No, no, los 250.000 dólares de la cooperativa ya están depositados en una cuenta del Brow. Digo, eso fue en la ley nueva de cooperativismo, digo, nosotros nunca fuimos a seguro de paro y por la ley de concurso teníamos derecho a 6 meses de subsidio de seguro de paro. BPS lo volcó y nosotros en común acuerdo entre todos los cooperativistas lo volcamos al Brow para bajar deuda.